El presidente municipal de Teocaltiche, Jalisco, por favor, Teocaltiche, Jalisco, sí, el presidente municipal, sí, ah, ok, es que, pero hubo, ok, ya, después me, ok, bueno, gracias, sí, igualmente. No está el presidente municipal de Teocaltiche, Jalisco, salió, salió el presidente municipal de Teocaltiche y no se enteró que hubo una balacera en su municipio, ¿a dónde se habrá ido de vacaciones? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué tiene que hacer el presidente municipal de Teocaltiche? Trabajar en Teocaltiche, ¿no? O qué tiene otras cosas más importantes que hacer. Esta historia es real, esta historia es real. Hace unos días se le habló y el señor no se enteró que se suspendieron las clases. ¿Por qué se suspendieron las clases? ¿Por una balacera? Ah, caray, no, no porque haya llovido, no porque los niños se levantaron tarde, no porque una balacera y todavía le dijeron, oiga, ¿y qué pasó con eso? Ah, pues me parece una buena idea. El presidente municipal de Teocaltiche. ¿Y por qué estoy hablando de Teocaltiche, Teocaltiche, Jalisco? Porque ahí está el epicentro de la violencia en estos momentos. Así de fácil. No hay más, bueno, cuerpos sin vida, muertos, pues, asesinados, para que me entiendan. El interior de Jalisco, en el interior de Jalisco, hay mucha violencia. Nos concentramos siempre en lo que pasa en la zona metropolitana de Guadalajara, pero afuera, en el interior, los grupos se pelean con los otros grupos y tienen sus propias formas de gobierno. Para que quede claro, hacen lo que se les pegue su regalada gana. Así de sencillo. No hay quien los mande, no le tienen miedo a nada. Y todo esto, lo que está pasando en Teocaltiche, justamente despuesito de una mañanera, donde todo mundo, no, sí, que vamos a reforzar y que no sé qué, que no sé cuánto, y todos atentos, y el señor de acá y el señor de allá. No, sí, claro, no se preocupen, no se preocupen. Ese mismo día, al día siguiente, los grupos organizados dijeron, toma tu cuernito con tu organización. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren. Imagínate, con todo respeto, quién cuida en ese tipo de municipios. Si aquí, en la zona metropolitana de Guadalajara, policías que formaron parte de un grupo organizado, fueron asesinados, expolicías que se pasaron, bueno, iba a decir que se pasaron al otro bando, a lo mejor siempre estuvieron en ese mismo bando. Si aquí, en la zona metropolitana de Guadalajara, nos encontramos con policías ladrones, con policías que forman parte de los grupos organizados, imagínate afuera, con esos sueldos miserables que han de tener, con esas, con esos presidentes inútiles que son muy buenos para las campañas y que se van, quién sabe a qué lugar. Ese es el Jalisco real. Ese Jalisco no aparece en todos los lugares, en todos los sitios, porque simple y sencillamente nadie lo toma en cuenta. Hoy es Teocaltiche, mañana es otro y otro y otro y otro y otro y la violencia encima de nosotros y nadie hace nada. ¡Ahí les voy!